La lipobaser de papada es la mejor indicación para retensar la papada por debajo de los 45-50 años, como es esta paciente. Usamos, según la escuela del maestro Alfredo Hoyos, una sonda de baser de 2,9 milímetros de diámetro, de tres anillos y a una potencia, un power de baser de un 40%. Hemos infiltrado unos 100 mililitros, que es lo que infiltramos habitualmente, de ringer lactato con media adrenalina y lo que vamos a hacer, en un litro de ringer lactato hay media adrenalina. Y lo que vamos a hacer es apasar el baser y después el microair para que nos retense toda la zona de la papada, del cuello. Acabamos de pasar dos minutos aquí de baser y se puede apreciar perfectamente como ya se ha licuado esta grasa y ahí ya empieza a haber retracción. Fijaros como aquí ya está más liso y aquí todavía abulta. Y todavía no hemos sacado nada, todavía no lo hemos aspirado, pero ya se empieza a notar el efecto más liso aquí. Muy bien, ya hemos sacado la licuabaser de papada con microair. Vemos como hay una mucho mejor definición del ángulo mandibular. En toda esta zona hemos quitado unos 100 gramos de grasa. Y ya vemos como el tejido empieza a retraer. Esto nos va a dar una muy buena definición del ángulo cervical y del ángulo mandibular. Gracias. 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 Gracias.